Gracias a una denuncia interpuesta por un grupo de vecinos de la colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, el pasado 5 de noviembre, personal de la PAOT logró que los propietarios de Cerillo, un ejemplar canino criollo, fuera entregado de manera voluntaria a esta autoridad, dada las condiciones en las que vivía. Aunque PAOT ya había ejecutado dos visitas previas al domicilio sin poder contactar a los responsables, fue hasta el martes 5 de noviembre que logró realizar el reconocimiento de hechos. Se constató la presencia del animal en un patio donde permanecía amarrado con una cadena de aproximadamente un metro de largo y sin resguardo de la intemperie. El personal médico veterinario de PAOT observó condiciones de humedad e insalubridad no adecuadas para el animal, así como la presencia de heces fecales y acumulación de residuos e insectos. Por todo lo anterior, PAOT logró persuadir a las personas responsables para completar la entrega voluntaria. Cerillo fue trasladado al Hospital Veterinario de Iztapalapa para recibir atención médica especializada para que una vez recuperado se inicie proceso de adopción responsable. Puedes entrar a nuestro sitio web para buscar los animales de compañía resguardados por PAOT que están esperando encontrar un hogar. PAOT somos todos Vigilante Ambiental.